Se recepciona una denuncia a través de la oficina de recepción de denuncias donde una ciudadana, portando un video, donde se puede visualizar donde una persona le está dando latigazos a un animal. Entonces, bueno, la fiscal hace el requerimiento respecto a una serie de medidas, se toman inmediatamente, se hace el allanamiento, el lugar, donde se puede constatar que había cinco animales y que la casa donde se encontraban los animales era de un ciudadano que estaba fuera de la ciudad. O sea que a la persona que se la ve maltratando al animal era la persona que estaba bajo la responsabilidad y cuidado de esos animales, no era el dueño. Se ordena la detención de esta persona, la que estuvo detenida cinco días. Ya se resolvió la situación procesal en la cual ordena el procesamiento de esta persona por haber infringido la ley de maltrato animal. La ley 14.346 bajo todos sus artículos. La pena que establece la ley de maltrato animal es de 15 días a un año. No me corresponde, lo voy a aclarar, pero no me corresponde a mí en la instancia que yo presido, digamos, establecer la pena. Yo lo que me limito es en la investigación de primera instancia ver si se acredita para ver si hay un procesamiento o no lo hay. En este caso, a mi criterio sí se podía probar el maltrato que sufre ese animal, por eso decidí el procesamiento del mismo. Ahora seguirá sus instancias correspondientes. El allanamiento que se hizo, bueno, los animales se encontraban, según el veterinario, en buen estado. A ver, de salud en el sentido de que no estaban desnutridos, pero sí estaban sucios, se encontró las instalaciones en mal estado, el agua estaba podrida. Por eso es que yo en el mismo auto intimo en el término de 7 días para que el dueño del lugar recondicione el mismo. Entonces, una vez cumplimentados esos 7 días, se hará una constatación del lugar para ver si ha cambiado eso. No tenía antecedentes, por eso quedó en libertad. Llegan a filmar algún suceso de maltrato animal, que inmediatamente hagan la denuncia, tanto por comisaría o, si quieren que sea de una forma más inmediata, a la oficina de recepción de denuncias, como hizo esta persona, que mandó un mail y adjunto el video. Se puede hacer hasta por WhatsApp. Entonces, mucho más inmediato, porque el expediente llega al edificio, digamos, se corre traslado automáticamente a la Fiscalía y la Fiscalía hace los requerimientos correspondientes. Pongan sus datos y adjunten fotocopia del DNI.